En el día de hoy vamos a hacer la chicha de arroz con piña. Para esta chicha vamos a utilizar cáscara de piña, arroz, canela en rama, clavitos de olor, vainilla, azúcar y leche evaporada. Vamos a iniciar con la preparación. En una olla vamos a colocar las cáscaras de la piña, importante que la piña esté bien, bien lavada. El arroz ya está lavado también. La rama de canela, los clavitos de olor y en mi caso le coloco la mitad del azúcar, que voy a utilizar para la preparación de la chicha. Esto lo hago para que me quede con más sabor el arroz y la cáscara, para decir, a la hora de procesar, entonces, que tenga más azúcar. Esto lo vamos a cubrir con agua. Y lo vamos a cocinar hasta que el arroz esté suave, esté bien cocido. Encendemos la estufa y colocamos la olla a cocinar. La pueden tapar, si desean, para que hierva más rápido. Y lo vamos a cocinar, si desean, para que hierva más rápido. Y lo vamos a cocinar, si desean, para que hierva más rápido. Bien, el arroz está bien cocido, todo está cocido, ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a apagarla, la vamos a quitar del fuego y la vamos a dejar refrescar para poder, entonces, continuar con la preparación. Vamos a preparar ya la bebida de arroz con piña o la chicha de arroz con piña, como conocemos acá en Panamá. Por chicha, yo tengo aquí agua fría en la licuadora, un poquito. Voy a agregar aquí la piña con el arroz con el arroz, ya está más fresco, pero igualmente. Se le agrega un poquito de agua fría para que no nos quede tan espeso. Y, pues, no está muy fría, entonces. Licuamos el coche. ¡Gracias! 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 Listo, ya tenemos aquí el bol preparado con el colador. Colamos muy bien. Ok, una vez que está entonces bien colado, vamos ahora a preparar. Tenemos azúcar al gusto, recuerden que le pusimos azúcar en la cocción, así que pues, tenemos que tener mucho cuidado de aquí para que no nos vaya a quedar muy dulce, vainilla también al gusto y la leche evaporada. Por supuesto que debemos probar, ok, para saber si es necesario agregarle algún ingrediente más. Tenemos nuestro vaso con hielo, listo para servir nuestra deliciosa chicha de arroz con piña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!